Chico yo soy Wilson Blaster para el canal y sean bienvenidos gente a un nuevo videito Como ya saben ya la temporada reinicio y estamos dando lo que es clasificatura en busca del rango máximo heroico, vamos a sacar como es de costumbre lo que es en pick No he podido jugar mucho realmente, le estoy siendo sincero Porque la vaina de la navidad y todo eso, entonces no pude jugar mucho Mira ahí cayó uno recién, ya lo tenemos ubicado, pero cayeron otros más pero salieron un poquito por atrás y todo eso, ok, que arma hay por aquí, uy buena, M10 y M4, perfecto Tenemos que darle a la clasificatoria con todo porque hay varias personas a las cuales tengo que subirle la cuenta a los suscriptores ya que quiero también seguir subiendo cuentas suscriptores, pero primero quiero subir la mía si no me tardo mucho y continuo con la de ustedes, si me escribieron por Instagram por favor esperen porque en estos días desde que suba a mi cuenta heroico de una comienzo con ustedes, disculpenme por la demora, pero imagínense hay cosas que hacer, vamos a terminar de luchar por acá atrás, un silenciador excelente Terminamos de luchar por aquí y le damos a esto, uno tiene que estar pendiente así que vamos a darle con todo, vamos a darle Aquí vemos uno que va bajando, no le vamos a disparar porque no quiero perderla aquí, lo aseguramos y lo secuestramos El tipo no me ha visto, tranquilo Creo que ya me vio, mira aquí, si efectivamente me vio Uy se la hicimos super bien, el tipo pensó que iba a salir por la puerta, si no me hubiera reventado toda la cabeza, excelente gente, super bien, llevamos nuestra primera aquí, la hicimos excelente El tiempo se había jugado, se puso buena pared ahí, vamos a lutear nuestro token y vamos a darle a esto de una Porque por ahí arriba cayó más gente, así que vamos a darle gente, de una Y está pendiente, porque ese mejorador, yo lo quiero, pero no quiero que no tenga mina Ok, está limpio Y pendiente por aquí, porque Ahí tiene que haber gente, tú campero, loco, se onda o al diablo Uno tiene que tener cuidado, mira, mira, yo sabía Yo sabía Ah no, que me disparan de atrás Y yo pensando que me parecía a punto rojo y era que me disparaban de atrás El tipo no me hizo mucho daño, pero Coño, cualquiera me hubiera matado, me hubiera levantado la mira fácil Vamos a rodearlo por aquí atrás, vamos a llegarle, porque ese tipo no nos ponemos a vivo Se me quedó ahí, me hacen un sándwich Uy, lo escucho, lo escucho Creo que está a través de esa pared A ver, no lo veo Creo que está de aquel lado Oh sí, 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 ahí está, ahí está Pila, pila, oye, oye No me gusta tener combates así tan incómodos El tipo me está moviendo mucho, el tipo quiere como ruchame ¿Dónde está? Ah, ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve En la esquina Yo creo que voy a rucharle yo Uy Sabe jugar este tipo Corre, 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 corre Uy, escucho más paso, escucho más paso, gente, escucho más paso Hay dos enemigos ahí, hay dos enemigos por ahí Menos mal que lo escuché y me fui Si hubiera quedado curándome, me mata este O me mataba el otro que llegó Porque ahí se escucha gente Bueno, yo me fui de ahí Mira Mira, mira, yo sabía, yo sabía Sabía yo que ahí Ya lo mataron ¿Quién fue que murió aquí? ¿Que estaban en peco de ver conmigo o cuál? No lo veo ¿Dónde fue que lo mataron? Pero fue ahora mismo Oh, aquí viene, cuidado Muy buena Vamos a curarnos Para lootear El tipo que quedó vivo fue el que El que llegó de último a carroñar Cuando escucho los disparos, ahí vino a carroñar Ya acabamos con ese Tenemos nuestra segunda kill Looteamos de todos los tipos aquí A ver qué hay Está pendiente porque no sé si había otra gente por acá A ver Mucha le quita el 4 Bien Tequines Arreglo A ver qué detiene este tipo No, no tengo espacio Uy, colata al 3 Excelente Vamos a darle Oh, escucho paso aquí Escucho paso arriba Aquí hay un enemigo Vamos a meterle esa cegadora por acá Vamos a subirle de una No sé dónde está Creo que está atrás de la caja de allá ¡Ay, diablo! Uy, le volamos la cabeza A la bestia A la bestia Como dice el Antronics Le volamos la cabeza de tipo Yo pensando que estaba en la otra caja Como siempre uno se oculta allá atrás Pero fue más inteligente el tipo Oh, diablo Se desesperó Yo sí que le di un brinco Y le partí la cabeza Se lo desinstalamos el free RIP al tipo del granero Vamos a darle esta vaina Uy, aquí tenemos otro tipo Uy Vamos a darle de una Ya le levantamos la mierda a ese tipo Uy, está retrocediendo Está retrocediendo ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Uy, lo tengo que botar Uy, mira eso ¿De la que hago qué? Me pegó a través de la pared Que miércoles Oh, el tipo lo escucho Uy, creo que se mete aquí adentro Ay, sí, así mismo Vamos a hacerle la técnica De Budapest Esta técnica de aprendan Miren esta técnica Miren esto, miren esto Vamos a buscarle a ese maldito La técnica de Budapest se llama esa Ahí no puede disparar No hace nada Mira, mira, mira aquí Te lo viste Miércoles La técnica de Budapest Esta técnica tiene mucho Que no la he practicado No se llama Budapest Yo molestando Pero Esa técnica hace como Que tú no te mueves Uy, si te queda el arma en la mano Y no te puede ni cambiar Ni nada Bueno, así que vamos a darle tabá Y si le hicimos súper bien A este tipo Con todo Con toda, güey Este tipo de la L No piensa salir o qué Tiene que salir O qué, malvado En la L hay uno Pero campeando Mediente con lo que viene Fuera suena La L no piensa salir De ahí o qué Acércate, güey Uy, aquí viene uno Uy, le sacamos la cabeza Uy, aquí viene otro más Uy, vamos por el de uno Lo tenemos súper tocado Vamos a jugar 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 Vamos a curarnos Wow Tampoco tensas la partida Realmente la gente está dando buen nivel No es por nada Pero la temporada Así es como Me han dicho como que Uy, mira Me disparó de atrás Me han dicho como que está difícil La gente está teniendo más nivel cada día Uy, puso pared Este tipo viene luchando muy loco Oh, con razón Por eso viene luchando como un loco Tiene lanzapapa Uy, me sigue dando Uy, no Me hizo más daño Uy, todo Realmente está difícil la temporada La gente sigue mejorando y mejorando Eso me encanta full Hay mucho nivel aquí en la En la región de Estados Unidos Y me está gustando realmente Así que vamos a luchar a este tipo Y vamos a darle Tenemos que subir heroico Lo más rápido posible Vemos si esta semana podemos subirlo Y traer el video de subiendo heroico En una semana, algo así Así que vamos a darle Es porque no se me la viene imposible No me voy a dejar atrás O una malvada Ese yo me la cojo Por así me he gastado esa pared Y por así me he gastado otra mamita Maldito Tengo que matar a los hijos Ese malvado Uy, está por la cabeza Vamos a curarnos Uy, esta partida está tensa Loco, ahora todo el mundo Mira Si te descuidas Yo creo que tiene la escopetita de dos balas Porque me dio un solo tiro Y mira toda la vida que me bajó Esa escopetita da miedo Ya le quito a los cuatro Dos paredes Y granadita Papá Si exactamente Tiene la nueva escopeta Vamos a darle Hay que hacernos por aquí un momentito Porque Aquí tenemos zona Oye, aquí hay uno Oye, cerramos la cabeza Este tipo también Pero hay glue Aquí hay Bien Granada Ok Escucho pasos Si, si Escucho pasos Escucho pasos Ahí está ¿Dónde está? Pónmelo aquí atrás Ope, le dimos un poquito de daño Nada más Hay que luchar a los locos Es que ya gente Ya no estoy luchando como antes ¿Dónde fue que dispararon? Creo que me estaban disparando Para acá arriba Estoy luchando diferente gente Ahora porque Antes yo me iba a luchar Un ejemplo disparaba Y me iba por el mismo lugar Y realmente Me hacía mucho daño Y aquí viene el tipo Ahora como estoy luchando Ahora vamos a subir un poco Vamos a traerlo aquí Como estoy luchando un poco mejor ahora No me le voy de frente Quizá le disparo Y me muevo para otro lugar Así no se lo esperan Así que tienen que Tienen que tener esa cosa en cuenta El tipo me sigue pegando Hay que matar a este perro Uy, le echamos la mira Uy, piso para ese Buenísima, loco Uy, 11 kills, papá Este va aquí Estuvo super tensa Me encantó, piso Bueno gente Espero que haya gustado la partida Que den un buen like Que suscriban a mi canal Y compartan este video Vamos a ver el que ganó estoy Porque realmente no me acuerdo Mira, estamos Platino 1 Mira todos los puntos que me dan Uy, Platino 2 Bueno gente Nos vemos hasta la próxima Bye